Preservar los principios básicos, la defensa de los derechos de los padres y los valores conservadores del gobernador Juan de Sanders. En una era en la que las normas sociales y las preciadas tradiciones se enfrentan desafíos implacables, Juan de Sanders emerge como un defensor inquebrantable de los derechos de los padres y un firme defensor de los principios conservadores. En medio del discurso actual en torno a la educación y la noción de derechos, emerge una sorprendente dicotomía entre quienes defienden la santidad de los valores familiares y quienes defienden una agenda radical. De Santis rechaza firmemente a los críticos que caracterizan erróneamente la legislación como el proyecto de ley de no decir emo, calificando tales afirmaciones como una falsedad fabricada y perpetuada por los medios liberales. Este no es un intento de reprimir la libertad de expresión o imponer una agenda ideológica, es un esfuerzo serio para salvaguardar los derechos de los padres a guiar la crianza de sus hijos. El gobernador subraya acertadamente la necesidad de imponer limitaciones a las decisiones irreversibles que afectan el bienestar de un niño, estableciendo un paralelo con las restricciones de edad que rigen las opciones permanentes como los tatuajes. Amigos, comenzamos con la cuestión fundamental que nos ocupa, los derechos de los padres y las preocupaciones en torno a una posible invasión por parte del Estado. Esta cuestión gira fundamentalmente en torno al conflicto entre las libertades individuales y la intrusión gubernamental en el ámbito privado de la vida familiar. Patriotas, al revelar la narrativa sensacionalista que rodea el proyecto de ley no digas emo. Este llamativo término, acuñado por activistas de izquierda, pretende desviar la atención de la verdadera esencia de la legislación. De Santis desmantela meticulosamente esta retórica engañosa, exponiéndola como lo que realmente es una táctica insidiosa destinada a socavar los principios fundamentales de la Constitución. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.